Donde golpeó puertas y puertas, terminó naciendo en un humilde pesebre. Que realmente en este tiempo podamos reflexionar y que le podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús pueda nacer en nuestras vidas para darnos esto tan preciado que es la salvación de nuestras almas. Amén. 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 Hace un par de años que las navidades ya no son las de antes, donde la mesa estaba completa. Hoy es mirar al cielo y pensar en aquellos que ya no están. Ya cenamos, hablamos un poco de nuestra semana y solo es cuestión de minutos para que ya no quede nadie en la mesa y cada uno vaya para su lado. Ya no le encuentro sentido a esta fecha. Hija querida, más allá del tiempo con la familia, la cena compartida y todo lo que disfrutamos, voy a recordarte cuál es el verdadero sentido de esta fecha tan especial. En un pequeño pueblo de la región de Galilea, llamado Nazaret, vivía una joven de nombre María. Dios la eligió por su pureza y bondad para ser la madre del Salvador. María jamás imaginó ser parte del propósito supremo de Dios para con los hombres y que en su vientre crecería el Hijo de Dios hecho hombre y sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Amén. 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 José era un hombre justo y también esperaba la llegada de un salvador. A José lo llamaban el carpintero, ya que esa era su profesión con la que se ganaba la vida en Nazaret. En aquel tiempo, Dios envió al ángel Gabriel para darle la maravillosa noticia a María de que en su vientre crecería el Hijo de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, María, no tengas miedo, pues tus gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar embarazada, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la sierva del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Un poco confundida estoy Y no es que dude de tu plan Pero no puedo entender Cómo elegiste A esta simple mujer De pueblo Muchos puedo escuchar El pueblo no lo entenderá Pero fijaré bien Mis ojos sé que la promesa cumplirá Llena de gracia Y de favor Por llevar al Hijo de Dios Seré parto Seré parto De gracia amor Que el mundo Dios preparó José 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 un ángel me dijo que No sé, ¿cómo voy a decir? María no te va a decir? María no te da ¿Qué pensará la gente Y nuestras familias? ¿Qué pensará la gente No Toma valor Confía en Dios Si él se llama Si él llama José No tenemos nada que perder Y todo por ganar No solo nosotros Sino La humanidad Que verá salvación a través De este niño Que tendremos el honor de criar Dios con nosotros José Vamos Vamos Por aquel tiempo El emperador Augusto Ordenó que se hiciera Un censo de todo el mundo Este primer censo Fue hecho siendo sireño Gobernador de Siria Todos tenían que ir A inscribirse A su propio pueblo Por esto José Salió del pueblo de Nazaret De la región de Galilea Y se fue a Belén En Judea Donde había nacido El rey David Porque José Era descendiente de David Fue allá A inscribirse Junto con María Su esposa Que se encontraba Encinta Y sucedió que Mientras estaban en Belén Le llegó a María El tiempo de dar a luz Golpearon puertas Y más puertas Buscando un buen lugar Para poder dar a luz A Jesús Pero no se encontró Lugar para ellos En el mesón Ya que mucha gente Había llegado a la ciudad Para ser censadas El rey de reyes Y señor de señores Vino a nacer En un humilde pesebre Rodeado de animales Que le dieron la bienvenida ¡Suscríbete! 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 Había unos pastores Que pasaban la noche En el campo Cuidando de sus ovejas Nunca pensaron Estos humildes hombres Que serían testigos De tan maravillosa escena ¡Suscríbete! 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 De pronto, se les apareció un ángel y la gloria de Dios resplandeció alrededor de ellos y tuvieron mucho temor. Pero el ángel les dijo. No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesía, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un pecero. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas, pasa en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los pastores comenzaron a decirse unos a otros. Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostados en ese cielo. Cuando lo vieron, contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¡Gracias por ver el video! 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 Estos indagaron acerca de este rey que había nacido y fueron guiados por una estrella que iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando los sabios lo vieron, se alegraron mucho. Luego, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro por ser rey, y arrodillándose le rindieron homenaje. Incienso por ser Dios, y mirra por ser hombre. No es solo un evento histórico. Su existencia trasciende el tiempo y la eternidad. Reyes, gobiernos, filosofías humanas han pasado y pasarán. Pero Cristo es el centro de la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Aún tú y yo. Él es la luz que vino a alumbrar a una humanidad que a causa de su pecado estaba sumida en densas tinieblas de las cuales no podía escapar. Todo el esfuerzo humano, las buenas obras, la religión eran insuficientes para acercarse nuevamente a un Dios tres veces santo. Por eso Él decidió tomar nuestro lugar y vino a la tierra en forma de bebé. Vino a una vida justa y a causa de su justicia hoy podemos ser declarados justos ante Dios. Murió la muerte que nosotros debíamos morir, siendo molido en una cruz y pagando con su preciosa sangre el precio de nuestra libertad y salvación. Pero la muerte no pudo contenerlo y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy vive eternamente para salvar de manera incondicional a todo aquel que le recibe. Jesucristo desea morar en ti y vivir su vida a través tuyo. Este es el mensaje que nos ha enviado a anunciar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora es el tiempo, hoy es el día. Gracias. Gracias. Solo haz esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que viniste para darnos salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón. Sé mi Señor para siempre. Amén. Salmo veré, mi amigo y anullaré en ti y Boeing y a la tierra de Dios. Y en cada pueblo y en cada nación adoran aparte de Dios. En tu brazo Yo viviré Y al mundo te anunciaré En tu brazo En tu brazo Adorará mi corazón En tu brazo En tu brazo En tu brazo Y al mundo te anunciaré Y al mundo te anunciaré Y al mundo te anunciaré Gracias por compartir esta hermosa noche juntos Y que Jesús siempre sea el motivo de nuestra Navidad ¡Feliz Navidad y feliz año para todos! Atención a todos los chicos, atrás del mástil va a llegar Papá Noel A prepararse que ya está llegando ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! Gracias por ver el video.